De cada 100 pesos que los colombianos pagamos de gasolina, la mitad van para Ecopetrol. La cuarta parte para el gobierno en forma de impuestos, distintos impuestos nacionales y locales. Y un 6 de cada 100 pesos para los productores de etanol. Lo demás son porcentajes para los distintos comercializadores. ¿Qué significa esto? Que el precio que pagamos de gasolina, el principal beneficiario es Ecopetrol. El asunto radica en que Ecopetrol está cobrando el petróleo que coloca en el galón a precio internacional. Hoy, por ejemplo, ese precio es de 86 dólares, mientras que a Ecopetrol le cuesta 42 dólares explotarlo y refinarlo. Como la fórmula es el 70% de ese precio internacional, los colombianos hoy estamos entregando de más 20 dólares y un poquito adicional a Ecopetrol. Esto es lo que hay que cambiar. Lo que hay que hacer no es seguirle subiendo a la gasolina, porque se supone que hay que afinarse con el precio internacional. No es justo, no es equitativo. Con la mayoría de los colombianos, un país con 38% de pobreza, que estemos pagando precio de país importador de petróleo cuando somos exportadores. La verdadera solución al alza de los combustibles no es seguirlos subiendo. La verdadera solución es cambiar esta fórmula inigua que nos está rigiendo. La verdadera solución al alza de los colombianos, un país con 38% de los colombianos, un país con 38% de los colombianos, un país con 38% de los colombianos.